¿Qué tal amigos de YouTube? Vamos a hacer la configuración de Telcel América. Configuración para navegar en Internet. Vámonos a Ajustes. Vamos a Internet y Redes. Buscamos Red Móvil. Y buscamos Nombres de puntos de acceso. Vamos a darle al signo de más, Añadir, o a los tres puntitos. Le damos en APN Nuevo. Y vamos a poner Telcel 2024. Es lo que llevará de nombre. Y en APN vamos a poner WAP. TrackFone. Le damos Aceptar. Y nos deslizamos hacia abajo. Hasta llegar a lo que es MMSC. Y vamos a A poner lo siguiente. Esta configuración se hace cuando haces el cambio de chip y no puedes navegar a Internet. Este puede ser el problema. Le damos Aceptar. Muy bien. Le damos en Proxy de MMSC. Y escribimos lo siguiente. Le damos Aceptar. Puerto MMS. 8080, Aceptar. MCC. 310. MNC. 260. Aceptar. Tipo de Autenticación. PAP. Tipo de APN. Default. .s. UPL. MMS. Aceptar. Tipo de APN. Aceptar. Tal como se ve ahí. Protocolo de APN. IPV4. IPV6. Protocolo de APN en itinerancia. IPV4. IPV6. Sería todo. Le damos a los tres puntos. La parte de arriba, superior derecha. Vamos a darle a Guardar. y después de Guardar. Vamos a apagar o reiniciar nuestro dispositivo. Espero les sirva este video y hasta pronto. Sería todo. Os desafíso.